La tecnología de hoy nos ayuda a rescatar la música del recuerdo, aquellas pastas a 78 revoluciones por minuto. Indigno de ti, por borracho y miserable, indigno de ti, por vivir equivocado, indigno de ti, porque tengo un pasado, porque cruzo a tu lado, como estorbo de amor. Indigno de ti, vivo penando, indigno de ti. Sigo esperando que el cielo se apiade y me leve hasta ti. Por lo cruel de la vida, te conviene la partida y te arrastre hasta mí. Indigno de ti, vivo penando, indigno de ti. Sigo esperando que el cielo se apiade y me leve hasta ti. Por lo cruel de la vida, te conviene la partida y te arrastre hasta mí.